Aris Hurtado, de 16 años, denunció que tras haber participado en piquete en la UCA, está recibiendo amenazas de violación, asesinato y asedio. Yo personalmente estoy recibiendo acoso, asedio de parte de los simpatizantes del régimen Ortega Murillo. Entonces quiero mostrar también estas pruebas de todo lo que me están mandando por todas las redes sociales. Ok, aquí me ponen, me han puesto afiches de cómo me buscan. Han puesto también mi carrera, mi carrera, el año en el que entré y hasta pusieron mi horario. También me han pegado papeles alrededor de la UCA, de Metro Centro, de Multicentro. Aquí está mi cédula, mi nombre completo y mi dirección exacta. También a raíz de eso, de hace tres días atrás, han llegado personas a mi casa a buscarme, a acosarme. Ya en mi barrio donde yo vivo ya me tienen circulada, me mandan mensajes diciéndome claramente que me quieren matar, que me quieren violar y que me tengo que ir, que ya no van a tolerar esto de parte de nosotros. También publicaron esto de este asesino que se llama Roger Sobalbarro, que me está acusando igual de lo que pasó ese día y con amenaza de violación a mi casa, de violarme a mí y temo por mi seguridad obviamente y me siguen buscando. Realmente no me han dejado tranquila, siempre son los mensajes y el mismo acoso que hay. Denuncia que fue recepcionada por Carla Sequeira de la CPDH. Lo que tenemos que estar claros es de que dónde salió esa información, quién la suministró. Obviamente que también estamos viendo de que cuando se dan los hechos o los acontecimientos que se dieron el día 3 de febrero, podemos observar dentro del video de que los guardas de seguridad prácticamente protegen y sacan del recinto a la persona que fue infiltrada para realizar la protesta. Cuando a quien tenía que haberse protegido primordialmente son a este grupo de chavalos que la mayoría oscila en un rango de 15 a 21 años aproximadamente. son chavalos que están estudiando dentro de la Universidad Centroamericana. Noticias 12, Darlen Tellez.